Y por su parte, la Asociación Nacional de la Empresa Privada rechazó las nuevas contribuciones aprobadas por la Asamblea Legislativa en plenaria de esta semana. Los empresarios se meditaron en la necesidad del gobierno de recaudar fondos para financiar los programas de seguridad pública, bajo el argumento de que la Administración Gubernamental del FMLN ha recibido un 52% más en los últimos seis años. La ANEP considera que el fin de los nuevos impuestos es para financiar más populismo, demagogia y despilfarro del gobierno.